Hoy nos reunimos en esta Honorable Cámara de Diputados para conmemorar un hecho trascendental en la historia democrática de nuestro país, la lucha por el voto de la mujer que se remonta desde su época más contemporánea en la Revolución Mexicana. Si bien las mujeres participaron de manera significativa en la contienda revolucionaria de 1910, cómo no recordar a las famosas Adelitas, cuando la Revolución terminó y se redactó la Constitución de 1917, los constituyentes negaron nuestros derechos políticos, argumentando que nuestros intereses estaban dentro del hogar. No obstante, hubo excepciones en el reconocimiento del rol de la mujer, como fue el caso del general constitucionalista Salvador Alvarado, quien siendo gobernador en Yucatán, organizó en enero de 1916 el primer congreso feminista al que asistieron 617 delegadas y donde se destacó la participación de Hermila Galindo, secretaria de Venustiano Carranza, quien junto con Edelmira Trejo llevaron al constituyente la demanda del voto para las mujeres. Y no sólo eso, sino que encabezaron a un grupo de mujeres que se manifestó por el derecho al sufragio a las puertas del Teatro Iturbide de Querétaro, donde en ese tiempo sesionaba el Congreso. Sin embargo, los constituyentes fueron tajantes al afirmar que en las condiciones en que se encontraba la sociedad mexicana no se advertía la necesidad de concedernos el voto a las mujeres. Fue hasta el año de 1937, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, que se insistió en la necesidad de reformar el artículo 34 constitucional para concederle a la mujer plenitud jurídica en sus derechos políticos a fin de lograr que se reparara la grave injusticia que despojaba a la mujer mexicana de derechos substanciales y, en cambio, sí le imponían todas las obligaciones como ciudadanas. No obstante que ese mismo año se aprobó la iniciativa de Cárdenas, esta nunca se publicó en el diario oficial. Estos antecedentes significaron un invaluable precedente para la reforma constitucional a los artículos 34 y 115 en octubre de 1953, que coadyuvaron a que las mujeres tuviéramos el derecho de votar sufragio activo y ser electas sufragio pasivo en todas las elecciones populares a nivel federal. El 3 de julio de 1955, por primera vez, las mujeres mexicanas acudieron a las urnas, lo que fue fundamental en la historia democrática de nuestro país. A partir de entonces y a pasos lentos pero consistentes, las mexicanas hemos ido desempeñando un rol cada vez más trascendente en el desarrollo y representatividad de la democracia en México. La ratificación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1981 a cargo del gobierno de México reafirmó el compromiso internacional que se tiene con la igualdad de género, así como allanó el camino para seguir armonizando y modernizando el marco legal y normativo de la participación pública de la mujer mexicana. Reconocer estos logros es esencial para destacar el progreso hasta hoy alcanzado, gracias a los diversos acuerdos internacionales signados por nuestro país, pero también al trabajo realizado por las mujeres mexicanas que han permitido que hoy ya estemos pugnando para lograr la paridad sustantiva, efectiva y competitiva en todos los frentes de la vida política y pública de México. Es crucial reconocer que la paridad de género en la política no sólo se debe limitar a la participación en el poder legislativo, que es donde más logros ha habido. Es imperativo ir más allá y garantizar una paridad sustantiva sin simulaciones en todos los niveles y poderes de la unión. La igualdad de oportunidades reales en todos los géneros no sólo es una cuestión de justicia social, sino también un imperativo para aprovechar plenamente el potencial y la diversidad de talentos que ofrece la sociedad mexicana. Debemos seguir pugnando por la concreción de reformas legislativas y políticas públicas que garanticen la paridad sustantiva y efectiva en nuestro país. Sólo así podemos alcanzar una democracia deliberativa, participativa e inclusiva en México. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Vania.